La arquitectura para mí ha sido como una ilusión. Me gustaba cuando miraba de niña el mundo pensar que se puede construir casitas, construir ciudades. Poco a poco se ha hecho realidad estudiando en Venecia y sobre todo se ha hecho realidad cuando he conocido a la persona que ha sido mi partner, mi marido, Erick Miralles. Con Erick creo que he aprendido las ganas de hacer proyectos. Algún mundo nuevo, alguna arquitectura nueva y crear lugares que le dan ilusión a la gente. De los lugares donde hemos trabajado en Barcelona me gusta especialmente la casa donde vivimos. La hemos descubierto destrozada y poco a poco se ha transformado en un lugar donde toda la gente que entra me dice ¡Qué casa bonita! Y así también hemos intentado hacerlo con el mercado Santa Catarina. Una transformación de un lugar feo, decadente, horrible a un lugar atractivo, lleno de colores, de perfumes. Barcelona es una ciudad magnífica. Tiene un clima fantástico y sobre todo tiene el mar. A sólo pocos minutos de distancia hay las playas, el sol. Realmente es un lugar para estar bien. Nosh. Gracias.